Bueno, recordamos este gol, decíamos ustedes buenos goles, observamos el día de hoy, el Herediano con Elías Aguilar, que fue elevado en esta segunda parte, ¿verdad? No, no tuvo la misma dinámica. El Herediano como que aflojó un poco. No te falta Yosimar Arias. No te falta Yosimar Arias a veces para hacer, ¿cómo dicen ustedes, el preoblutivo del partido? Pero es que, no sé, yo pienso que no está, no está ya. Ok, este es el golazo de José Miguel Cuero, un gran pase de Rafinha, que jugó su mejor partido con clubes por Herediano hoy, el brasileño, hace este pase y José Miguel que tanto lo necesitaba y tanto lo gritó. La técnica es muy válida, ¿verdad? Pegarle con borde externo, le hace curva hacia afuera, imposible para el guardameta. Bueno, y esta es la celebración de Cuero, decíamos, y Belén, que con el dos, aquí estuvo muy cerca también el Herediano, con estos ya tradicionales remates que tiene Randall Asofeifa, cómo baja la pelota, un poquito menos, y y se íbamos hablando de una extraordinaria anotación de las tres, igual, aquí pedían penal, pareciera que no, ¿verdad? Ese juego de manos que dice. Que a veces se da, ¿verdad? Y las posibilidades ya de Belén, que adelanto un poquito las líneas, y aquí es donde observamos una buena acción de parte de Cruz que saca este remate, el gol del descuento, creía que se metía, pero yo, con el potencial de la Herediano era difícil, le faltaba más acompañamiento al equipo de Belén, a final de cuentas no se metió en el partido a pesar de que descontó con esta gran anotación. Pero sí mejoró mucho en la posición de la pelota en esta segunda parte, fue un equipo más competitivo, ¿verdad? Que en el primer tiempo que le anotábamos los primeros diez, quince minutos, y después todo fue para el equipo rojo y amarillo, y se vuelve a reactivar o reanimar el equipo florence, ya en el cierre del encuentro, con varios disparos a Marco. Sí, controló el encuentro, a eso se dedicó después del dos a uno, a controlar el partido, a buscar opciones en contragolpe, este de Jorge Alejandro, que no logra anotar con el club es por Herediano, ¿verdad? Y me imagino que la presión lo mata, una jugada que hubiera terminado al fondo de los cordeles, ¿no? No, 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 no.